Aquí en el centro de esta capital, José Benavides Jr. estará haciendo su primera defensa del título mundial interino de la AMB, Superligero, ante Jorge Maromerito Páez y hablando de bolseadores experimentados. Jesús Quiñones tiene reportes sobre la sesión de sparring en exclusiva que tuvo el joven Promesa del Futuro asistido por otro joven Promesa del Futuro, José Marrúz. Bueno, el sparring es una forma de prepararte para agarrar la condición, agarrando los rounds para hacer el aguante de una pelea. Es un peleador muy bueno, muy agarrido y como dije ha tenido un equipamiento muy bueno, si no fuera por ello no, yo digo que el sparring y los otros sparring que tengo son buenos para esta pelea, una pelea un poco similar como Maromerito y pues me siento listo para esta pelea. Sueltan golpes de veras, ¿no? Claro, es un combate también, siempre he dicho adentro del ring, tirarnos a matar abajo del ring y darnos la mano como buenos amigos y adentro del ring es todo trabajo. ¿Qué es la mentalidad ahorita en estas fechas? Sí, pues ahorita nomás, como siempre, como entrenámonos, comenzámonos por entrenar a enfocarme en esta pelea y pues el beso de vamos, vamos bien todo bien. Y pues nosotros dimos toda nuestra parte para ayudar a él a agarrar su cinturón, es una belleza muy buena. Creo que el peleador que sigo para pelear no tiene la misma experiencia que Benavides, vamos a llevar la ventaja. Voy a defender mi título aquí en Phoenix Arizona y pues listo y contento. Y como dije, nosotros entramos para ganar y vamos a ganar esta noche. Voy a hacerle estelar, tengo que ir a dar un buen combate. La gente de aquí local ya me conoce que yo siempre yo dejo todo en el ring. Y hoy nomás sin la excepción, yo voy a trabajar muy duro para dejarles a la gripe un buen espectáculo. Rufo asistiendo en el entrenamiento, en la etapa final de su preparación a José Benavides Jr. Como decíamos, el próximo sábado 15 aquí en la arena de los Phoenix Shands. Jorge Maromerito Faez vendrá aquí a nuestra capital a retar a José Benavides Jr., el actual campeón interino super ligero de la MV. Precisamente hoy hablamos...